Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá en el centro de la ciudad, atrás de la Catedral de La Plata. Comentario para hacerle un poco de chivediamos un rato. Ayer a la tarde fui a ver Camarera, es un musical americano que en este momento está en Broadway y que realmente me pareció ideal para un día de lluvia, a las 5 de la tarde, sin saber qué hacer, y un domingo. Creo que les digo todo con esa definición. No tiene mucho más que medir, no tiene música en la cual uno va a decir, bueno, sale de la versión y canta, o tal haría algo. Es un musical medio, un musical sin mucho sentido, una historia graciosa, una historia emotiva, podría llegar a ser. Eso sí, estaba muy bien actuado. Los principales eran Peroni, estaba también con Natalia Cochufo, estaba Alex Caglioni, que canta el Broadway West Side Story, y ganó el Tony. O sea, les digo, me pareció muy interesante la parte vocal. Ahora, la parte partitura y eso no es un musical que creo que vaya a tener mucho éxito, salvo que lleve a chicos de 10 años, o a los abuelos de un geriátrico. No tiene mucho para ver. Esto, discúlpenme, pero fue así. Esas palabras, no, no, es que no queda otra, no hay otra. Veamos un poco de la ciudad, si ustedes desean. Acá tenemos la municipalidad, diseñada todo por Pedro Benoit, y atrás tenemos la famosa Cátedra de la Plata. Característica que tenemos acá, que los platenses lo sabemos, que es una ciudad creada por los mazones, y diseñada por los mazones. Lo que está ahí, la gente sentada, ese es el centro fundacionario, fundacional mejor dicho, de la ciudad. Ahí está la piedra fundamental. En los cuatro vértices de la plaza, ahí hay uno, existen las cuatro fuentes que reflejan las cuatro estaciones. Si uno refleja la primavera, y el verano, pero no sería aquello. Se va a encontrar que están haciendo con las manos los cuernos, ¿a qué? Al crucifijo central de la Cátedra. Nunca se olviden que la mazonería está excomulgada por el Papa. Por lo tanto, hay una complicidad entre el diseño mazónico de la plata, porque toda la plata es un grandamero, pero si juntamos las puntas, se nos hace la estrella. Son dos triángulos que marcan los vértices. Uno de los vértices principales es lo que tengo detrás, la catedral. Según la mazonería, el upside sería el mundo pagano. Y cuando ustedes ingresan al templo, estarían entrando en un nuevo renacer. Es decir, van ingresando y van logrando esa filtración, ese purgar en todas las cosas para tener la idea del bien del maestro, del gran ingeniero, en la parte del crucero, donde está el altar. Ese es el concepto de la mazonería con respecto a la catedral. La catedral, como pueden ver, tiene dos torres. Esas dos torres, los platenses... Yo nací sin las dos torres, por ejemplo. Luego se agregaron las dos torres. Estaba la leyenda, si la podía soportar o no, estaba la leyenda de que no se podía soportar. Hay platenses, como es mi caso, que a mí no me convencen las dos torres como quedan. Y hay otros que sí que les gustan. Un detalle a tener en cuenta. Vieron que les nombré Pedro Benoît. Pedro Benoît, hay una leyenda, o hubo una leyenda urbana, que se decía que era el delfín de Francia. Hace unos años atrás, los descendientes, patricios, de la familia Benoît, hicieron su ADN con el tío del rey Juan Carlos de Bordón. Tío negativo. Así que desechamos toda leyenda y todo mito. Bueno, así que hoy tuvimos un chivediamo, un parlato del musical Camarera y por otro lado, chusmeríos urbanos de mi ciudad La Plata. Un abrazo a todos. Chau, chau.